Las escuelas musicalizarte ponen un año más su punto y final. Durante dos semanas, niñas y niños se han divertido mientras aprendían a ponerse en la piel de los personajes de Hércules y dando la nota. Hércules regresa de una manera muy especial. Llega en forma de musical. Los jóvenes actores se meten en la piel de los personajes de la película. Somos las musas. Somos dioses. Yo soy filoctetes. Yo soy Hércules. Yo soy pena. Yo soy pánico. Yo soy pasado. Yo soy futuro. Yo soy presente. Y yo soy Hades. Intento matar a Hércules, pero como pena y pánico son muy inútiles, no le consiguen hacer mortal. Somos los ayudantes demonios de Hades. Durante dos semanas han trabajado muy duro para sacar la obra adelante. ¿Lo que más han hecho? Bailar. Bailar. Y bailar y pasármelo bien. Aunque también han tenido que aprenderse el guión. En clase con Chema hemos estado dando todos nuestros papeles para aprendérnoslos y saberlos muy bien. Y no son solo grandes actores. También diseñadores y es que hacen sus propios trajes. Es una túnica blanca y las sombreras. Cada día, a última hora, nos poníamos con una profesora nuestra y empezamos a recortar y cada día hasta que acabamos empezamos a recortar, a hacer los trajes, los descoderados. Y cuando acabamos ayudamos a las otras clases a acabarlo. Dejan la vergüenza a un lado para subirse al escenario como verdaderos profesionales. Comprueban que todo trabajo tiene su recompensa. Duro y ha costado quitarse la vergüenza. Es difícil. Por la diferencia de ideas. Medio duro, medio fácil porque hemos tenido que trabajar el papel pero también nos lo hemos pasado bien. En las escuelas musical y arte también se han formado los más mayores. Ellos presentan el musical dando la nota. Tiene de todo un poco. Hay escenas que son más complicadas que otras, coreografías que son más complicadas que otras, pero en general, entre todo, hemos trabajado bien. El vestuario, pues como veis, tiene que ser de estilo urbano. Lo hemos elegido nosotros. Esto es ropa de casa. Nos ha encantado estar con los demás compañeros. Porque al final uno de los objetivos principales de las escuelas de verano es disfrutar de las vacaciones junto a los amigos.